Y aquí seguimos Galácticos intentando escudriñar qué va a pasar, qué pasará este año, qué pasará el año que viene. Hoy vamos a hacer un especial de predicciones 2021 y nos vamos a preguntar por qué se ha abierto el portal del diablo. Vamos a hablar de ello con todo un experto, ya sabemos nuestro experto en santería, vidente, Carlos Real. Carlos, bienvenido. Mucho gusto. Felicitarte por ese nuevo look. Gracias. Te hace más joven. Muchísimas gracias. Es cierto. ¿Y a qué se debe este cambio de look? Bueno, yo pienso que cuando pasamos por transiciones y pasamos psicológicamente también, pasamos por cambios, lo mejor es hacer un cambio radical porque tu cuerpo lo nota cuando se mira al espejo, es el reflejo del alma y eso anima, reanima. Y siempre es bueno hacer cambios. Al igual que cambiamos nuestra casa a veces de decoración, cambiamos nuestro look también. Y qué mejor que el pelo que crece y podemos cambiarlo. Pues mira, nosotros nos hemos inspirado en ti, Carlos, y en breve también vamos a hacer muchos cambios aquí en el plató. Va a haber cambios en septiembre, lo veréis. Aquí es bonito, qué guay. Pues lo espero con ansia. Renovarse o morir, ¿eh? Efectivamente. Siempre. Siempre renovar o morir. Que yo creo que es lo que nos piden estos nuevos tiempos de viajar estructuras, lo viejo que se cae, que da la entrada a lo nuevo. Y por eso es tan importante saber qué va a pasar. Y reinventarse. Y reinventarse. Que es lo que vamos a hablar hoy. Es decir, sí es cierto que ha sorprendido, pero el primer sorprendido fui yo, que el 6 del 6 del 21 sí habría un portal bastante fuerte. No a Mammon, sino al mismísimo Mohamed, que es Lucifer. Entonces, este portal es debido a que estamos pasando por una penumbra, una hambruna. Vienen pestilencias, vienen momentos de dificultad por ciertos países, no por todo el mundo. Pero el portal está abierto a todos. ¿Qué va a pasar? No es que esto vaya a traer tragedias de muerte, ni mucho menos. Pero sí políticos y catástrofes naturales. Entonces, quiero adelantar todo lo que se me pueda y se me deje. Pero ya de por sí voy a decir que he visto huracanes, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, van a ser de escala 5 y 6. Por lo tanto, van a arrasar dos islas muy importantes en breve. Lo que queda de año, vamos a vivir catástrofes naturales en Florida y en Washington, pero sobre todo Florida. El Golfo de México va a sufrir, lamentablemente, porque os quiero mucho, mexicanos. Son encantadores, me llaman a todas horas de allí y el Golfo de México va a sufrir lo peor, el peor parado. Miami también va a ser una ciudad que va a tener que levantar de nuevo. O sea, no es nada bonito ni agradable. Mucha gente después, cuando comparto esto en voz alta, me dice ¿y por qué siempre el Triángulo de las Bermudas? ¿Y qué tiene que ver el Triángulo de las Bermudas? Vale, el Triángulo de las Bermudas no es más que la ciencia intenta vaciar el Triángulo, pero siempre es científicamente en ordenador. Nunca se puede... Vamos a ver, yo siempre he hablado de un oricha muy poderoso que se llamó Lokún, que está encadenado, ¿vale? Encadenado en tres dimensiones y por siete cadenas por su hija Yemayá. Él es el dueño, auténtico dueño del océano y de todos los mares. Él no es el diablo. Evidentemente, él es un santo. Él nos defiende del diablo, pero claro, si se burlan de sus hijos o hijas, él desencadenó una furia muy fuerte. El océano, por ejemplo, es muy, 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 muy furioso y traidor. Fue encadenado. ¿Dónde está? Allí. Está allí, está localizado allí, entre Cuba, Barbados y, o sea, las Bermudas y Miami. Ese es el Triángulo. ¿Por qué allí suelen suceder sucesos más paranormales? Quizás la irradación que es teoricha. Es mucha fuerza. También llega a galaxias que nosotros desconocemos y son visitantes que... Yo, en el tema, en el tema galáctico, en el tema de los extraterrestres y tal, no estoy muy puesto. Evidentemente conozco el tema. Me gusta mucho aprender de todo porque el saber no ocupa lugar y sé que es imposible que el espacio sea tan grande y que solo estemos nosotros. Que solo estemos nosotros. Sería un espacio muy desaprovechado y Dios es muy, demasiado inteligente. Es imposible que no haya más vida. Pero a veces pienso que son mundos paralelos y a veces pienso incluso porque he tenido experiencias, experiencias que si contara me tratarían de loco, que a veces me he visto a mí mismo en un futuro paralelo y a veces podríamos ser nosotros mismos que nos avisemos. Cuidado porque estáis destruyendo en vuestra casa. Cuidado porque ya no va a haber vuelta atrás a lo que habéis hecho y vais a tener que evacuar y muy pocos vais a subsistir. Bueno, el portal este es como... Esta es la mía. Este es mi momento. Y si es abierto, han entrado muchos y vamos a notar... ¿Qué vamos a notar? La gente más violenta. La gente va a tener menos aguante. La gente va a ser menos cívica. La gente va a saltar de nada. Ellos no pueden interceder porque ni ángeles ni demonios pueden interceder con nuestra vida, pero sí nos pueden... Influir. Ajá. Tira ahora mismo el diablo hasta acampando a sus anchas por el mundo. Totalmente. La tierra es de él. La tierra es totalmente de él. Totalmente. Y hay que combatirlo con los orichas que también son dueños de la tierra. Pero ahora mismo él está en su casa tomando su Red Bull, su café y su Starbucks, lo que le haga falta. Vamos. Él está probando todo. Y van a venir sucesos bastante desagradables. Aquí en Europa van a haber cambios muy radicales. Sobre todo Inglaterra se va a poner muy hostil contra nosotros. Sobre todo España. El por qué no acabo de entenderlo. Son cosas de política, pero sí que te puedo decir que no nos pueden ni ver. Después tenemos que tener mucho cuidado con sus saharianos y marrocos. marrocos. ¿Por qué? Van a intentar abrir una guerra contra España. Y esto lo van a... y esto es algo que es muy serio de decir y lo voy a decir. Los afincados españoles afincados en marrocos pueden sufrir accidentes mortales. Yo... si ellos me ven allí, yo sería el primero en no ir. Bueno, pues quizá es... Y todo viene por subsaharianos. Yo sé que lo que estoy diciendo es algo demasiado delicado y que no... pero es que... Bueno, pero la verdad hay que decirlo. ...tengo mucha desgracia de expresión y es lo que he visto. Y es que va a pasar tiempo al tiempo. Me van a dar la razón. ¿Que se vaya a desatar la guerra? No. ¿No por qué? Porque China va a ser la primera potencia. China va a ser la que manden todo. China está haciendo migajitas una a una, como ha hecho anteriormente, porque el Oriente es el que mandó durante siglos y lo va a volver a hacer. Lo va a volver a hacer. Sin entrar en detalles de lo que va a pasar o lo que van a hacer. Eh... referente a... volviendo al portal, eh... enfermedades... no, no... no van a atacar por ahí. No voy a decir que se va a extender cierta palabra porque no es así. Eso se va a tranquilizar. Que dentro de 10-15 años va a aparecer otra. Es cierto, más agresiva, pero ahora, de momento, se va a tranquilizar todo. Todos tranquilos con la variante india, ¿no? Efectivamente. Todo eso... La variante delta. Sí, sí, sí. Todo eso vamos a estar tranquilos y, de hecho, vamos a poder pronto respirar de nuevo. Bien. Oxigenar los pulmones y, sobre todo, el cerebro que nos hace falta porque parece que estamos un poco retrasados. De falta de oxígeno, sí. Porque a veces, si te das cuenta, que en la calle ya ni se saluda. Y cuando saludas... ¿Y tú quién eres? ¿A mí por qué me saludas? No, yo no creo que estamos como en shock. Sí. Estamos como atontados un poco. Atontados, sí. Y un poco rebeldes y un poco gilipollas y un poco mamarrachos. Estamos a la defensiva de todo. Y no, no se puede estar así. Y ahora, desde el día 6, ya digo, están acampando a sus anchas y ahora van a venir pues, cambios climáticos y, en España, muchas aguas. ¿Y cómo podemos protegernos ante todo eso, Carlos? Vale. Lo primero que tenemos que hacer, cuando hacemos todos el oricho batala, es comprar una vela blanca que tenga manzanilla o aroma de manzanilla, ya lo venden. O si no, compramos la vela blanca y, además, la esencia de manzanilla. Y después, lo que tenemos que hacer es coger una botella de agua normal, ¿vale? Y, si no, incluso mejor, una botella de agua colonia, fresca, que puede ser lavanda la que más nos guste menos infantil. No hay que ofender a lengua. La abrimos y es cuando ya le añadimos los siguientes ingredientes. Nunca debe faltar agua florida para bendecirla. El agua, si utilizamos agua, es mejor que ya esté bendecida. Todos sabemos que bendecirla es muy fácil. No hace falta que vayamos a un cura. Es ponerle una cruz dentro, un crucifijo, y rezar nueve padres nuestros. Así se bendice el agua. Así es como lo hacen en teología. Añadimos el agua florida hasta que ésta se vuelva blanca. Después, evidentemente, no puede faltar el atrae de dinero, para que no nos pueda influenciar los de abajo. Entonces, ¿dónde se puede conseguir, Carlos, estos productos? Me lo pueden pedir. ¿Sí? Sí, me lo pueden pedir. Además, no huele mal. Lo podemos utilizar a diario. Y, por último, el H de las siete potencias africanas. Entonces, lo que hacemos es quitarla. Y lo que hacemos es velarla con una noche y un día con vela blanca. Pero, si te das cuenta, el agua ya ha cambiado su aroma y no huele mal. No huele muy bien. Y si encima la base fuese un agua colonia, olería mucho mejor. ¿Y qué sale con esto? Lo que hace es traer dinero, sobre todo trae mucha plata. No nos tranca en el trabajo, que es su propósito ahora en el portal de los demonios. Date cuenta que el diablo lo que quiere es que recurramos a él. ¿Qué se mueve en la tierra? El dinero. Comprar y vender, vender y comprar. Si él nos corta eso, somos capaces de cualquier cosa sin pensarlo. Somos capaces hasta de vender nuestra alma. Y él sabe que por ahí puede entrar, como entró con Hitler. Y le aconsejó, ¿qué le aconsejó a Hitler cuando dice el pacto? Necesito la lanza del destino, necesito el santo grial, como otras, que tienen un pasadizo. La verdad, y nunca lo encontró, pero la lanza del destino sí. Y le dijo, a cambio, yo te doy el secreto de cómo dominar el mundo. Creales miedo. El miedo domina el mundo. Y es cierto. Gran verdad, eh. Recordando, bueno, se hace toda esta mezcla, se deja velando. ¿Cuántos días con la vela blanca? Una noche y un día. Una noche y un día. Y ya está. Muy poquito. Utilizar muy poquito. Rejociamos de cuando en cuando. Y ya está. Vale. Y ya está. Y vamos protegidos. No solo vamos protegidos, es que vamos a tener abundancia a tope sin tener que recurrir a demonios, sino a santos. Y lo vamos a agradecer siempre. Porque esto va a durar hasta el 24 de diciembre de este año. 24 de diciembre. O sea, el diablo va a estar por ahí hasta el 24 de diciembre. Hasta el 24 de diciembre. No, sino porque el portal se cerrará. Ajá. Portal que, recordamos, abrió el 6 de junio. El 6 del 6. El 6 del 6. Ajá. Y que van a venir catástrofes naturales que no vamos a poder parar ni con esto ni con nada. No, eso está claro. Pero al menos nosotros, a nivel particular e individual, sí que podemos parar. Ni perderemos bienes, ni nos dejarán en paz los bancos. Notaremos pequeños detalles que incluso. ¿Cómo puede ser que el banco me llame todos los días por una deuda de un interés de nada que cuando antes he debido más y me han dejado en paz o han confiado en mí? O me han llegado a amenazar, te corto el suministro, ya no vas a poder sacar en crédito. Eso lo he oído de clientes. Porque es eso, la influencia. No puede intervenir, pero sí influir. Y va a atacar por el dinero. Por ahí. Por ahí. Efectivamente. Pues ya sabéis lo que hay. Esto es lo que va a pasar a partir de aquí. Aites es una solución. E igualmente, si necesitáis un ritual, necesitáis algo más personalizado, os podéis poner en contacto con Carlos o aquel de esos teléfonos que veis en pantalla. 674-8205-99 o 642-37-2789. Y voy a repetir de nuevo el teléfono porque el otro día me escribió Elizabeth. No sé si está viendo ahora. Elizabeth es una fan incondicional del programa, sobre todo tuya, Carlos. Gracias, Elizabeth. Y me dijo, oye, que sobre todo recordad decir los teléfonos por antena. ¿Por qué? Porque soy invidente. O sea, Elizabeth no ve. Por lo tanto, tenemos que decir el teléfono varias veces para que Elizabeth pueda apuntar porque quiere hacer una consulta contigo también. Elizabeth, ponte en contacto pronto y te prometo la consulta esta semana. Qué bien. Pues Elizabeth, menudo lujo, ¿eh? Ahí tienes el teléfono. 674-8205-99 o 642-37-2789. Como son teléfonos de España, antes tenéis que marcar el código internacional 0034-34 y cualquiera de esos teléfonos. De hecho, si queréis, también podéis llamar ahora y entrar en directo y hacer vuestra consulta, como de hecho ya lleváis haciendo desde que ha entrado Carlos. Bueno, desde que ha empezado el programa, ¿eh? Porque me estáis ahí llamando que quiero entrar, quiero consultarme con Carlos. ¿Tenemos llamada? Hola. Buenas tardes. Con quien hablamos. Hola, buenas tardes. Hola. Me llamo Abigail. Ah, muy bien. Y quería, en primer lugar, quería darte las gracias a ti, Alex, por el programa tan maravilloso que haces, que gracias a Galaxia pude conocer a Carlos Real y a su hijo Alejandro. Darte las gracias a ti, Carlos, y a tu hijo Alejandro porque soy muy contenta y muy feliz que me habéis ayudado mucho porque mi hermano estaba en la cárcel y gracias a ti y a tu hijo Alejandro me hicisteis un buen trabajo para que saliera porque lo querían matar. Eh, sí, ya me acuerdo. Llamo de Los Ángeles. Sí. Y dispeché a nacimiento el 11 del 12 de 1972. Un inquieto. Muchas gracias, de verdad. Estoy muy agradecida. ¿Y hace mucho que nos sigues o qué? Pues desde que empezó el programa, pero me costaba mucho el poder comunicarme con él. Sé que tiene mucho trabajo. Soy española pero vivo en Los Ángeles, ¿vale? Y mi hermano estaba allí en la cárcel y lo querían matar y estaba muy mal. Y al final pude comunicarme con Carlos y con su hijo Alejandro y gracias a ellos dos, mi hermano ha salido de la cárcel y está fuera de peligro. Carlos tiene poder, ¿eh? Carlos tiene poder, ¿eh? Carlos tiene poder, ¿eh? Mucho. A ver, dime qué quería preguntarme. Eh, aparte de darte las gracias, decirte también que aquí en Los Ángeles te esperan mucho, ¿eh? Te esperan a que vengas y te siguen, ¿eh? Te siguen, te siguen. Les cuesta comunicarte contigo porque es normal, tienes mucho trabajo. Sí. Pero que te quieren mucho, ¿eh? Bueno, es curioso. El otro día me dijeron que LA, que decís vosotros, me estaba preparando una sala de conferencia y quedarme una semana. ¿Vos? Sí, sí, es verdad. Pero me falta, me falta a ti de tiempo todavía. Lo sé, lo sé. Lo entendemos perfectamente. Pero de verdad estoy muy agradecida, ¿eh, Carlos? Gracias. A ti ya te dijo, Alejandro, por supuesto. Y a Alex también por el programa porque gracias a... Porque sin Galaxia no me conoceríais. Sí. Muchas gracias. ¿Qué querías preguntar a Carlos? Eh, aparte de darte las gracias, quería preguntarte por mí, por mi trabajo, ¿vale? Ok, vamos a ver. Eh, porque sé que en el trabajo terrenalmente soy muy trabajadora, pero en el trabajo espiritualmente no. No me esfuerzo lo suficiente. Vamos a ver. Entonces, sé que están enfadados conmigo y de verdad me da mucha vergüenza. ¿Uno, dos o tres? Tres. Fíjate, es curioso. Te sale el 10 de oros que te habla perfectamente, que no es que lleves una vida mal espiritualmente, te exiges mucho, pero tienes malos pensamientos hacia que no debes. ¿Y por qué me pasa esto? Te pasa porque somos humanos y a veces los humanos fallamos. Los santos tampoco piden que seamos perfectos. La perfección o la superación personal la debemos, eh, pedir nosotros. Por ejemplo, cuando no esto. Por ejemplo, si yo he tenido algún percance en la santería o en la religión y veo que me tiro a la pata, pues por ejemplo, a veces ayuno 40 días en honor a ellos y no me cuesta nada. No es el caso porque yo veo que espiritualmente te entregas mucho. Después también veo que no deberías de centrarte mucho, o sea, vamos a ver, está muy bien preguntarle al tarot todo, pero no cuando voy a ir a hacer de vientre, a amear, me haré bien, me escocerá. No, eso debemos de dejarlo aparte. ¿Por qué? Porque llegamos a un momento que dependemos y nos obsesionamos y no es bueno. Bueno, el tarot es general. Si el tarot dictamina, mira, tal día va a fallecer tal o tal día te va a ir un trabajo mucho mejor. Eso, déjalo por hecho, va a aparecer, pero no podemos volverle a preguntar la misma pregunta a los cinco minutos. ¿Por qué te va a hacer la cabeza así? Porque crees que te sale diferente y no es que salga diferente, lo leemos diferente y lo vemos diferente. Referente a tu trabajo, vamos a ver, pese a que veo tres trabajos distintos, o sea, por falta de trabajo no será. Veo un niño también, el cual echas de menos. Sí, lo que pasa es que se va a ir ya a su país. Ah, por la vacación, el que lo cuidaba. Y ya no podré cuidarlo. Ah, ya no podré cuidarlo, lo vas a echar de menos durante tres o cuatro meses. De momento sí, pero no sé cuándo se va a ir a su manía. Pero también veo un matrimonio que está como separado y están llegando a un buen acuerdo ahora para cuidarlo. También veo escaleras que limpias y después veo calles. Sí. Te va a ir genial, es más, te voy a decir una cosa, te van a salir dos trabajos nuevos, dos, en Los Enamorados habla de dos, que te van a sorprender. Y esto va a ser antes del 28 de junio. ¿Antes del 28 de junio? Sí, hace el ritual de San Juan. Y entonces tengo que decir que sí, ¿no? ¿Qué? Tengo que decir que sí a esos dos trabajos. Tendrás estos dos trabajos. Por favor, hace el ritual de San Juan. Hice un programa ya para ello. Mira, búscalo y lo verás. Sí, está en la lista, ¿eh? Si ves lista de producción de Calor Real en la Descomunica. Sí, está ahí en la lista, no hay problema. Ahí tienes el ritual de San Juan. Amiga, muchas gracias por llamar. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Venga, un besito. Un besito, un besito. Vamos con los amigos del chat, que también han hecho un montón de consultas. Tenemos a Isa, que dice, buenas noches, Alex, Carlos, ¿cómo están? Desde Venezuela, Yaracuy, mi nombre es Isabel Tortolani, nací el 10 de octubre del 56. Deseo saber sobre qué mensaje tienen mis ángeles guardianes para ti. Tus ángeles guardianes te dicen que sí que tienes que entrar en Chivacoa, Así que tienes que ingresar en María Alionza, así que tienes que conocer su culto. No olvides que, yo he dicho muchas veces en este programa que la santería y el culto a María Alionza van ligadas. De hecho, tengo el honor, y lo digo ahora, que Barcelona me tomó más en serio de lo que yo pensaba, gracias a Galaxia, y han montado un museo a María Alionza, aquí en Barcelona, étnico. Han traído todo lo de la montaña del sorte aquí a Barcelona, y para mí es un honor lo que me han pedido, que sea el padrino. Qué bien. ¿Y dónde se puede ver esta...? La productora lo sabe, yo no sé dónde es. Pues luego lo compartiremos. Claudia Romero dice, hola, buenas tardes, Carlos, soy de Argentina, San Juan, me llamo Yamila Micaela Díaz, nací el 2 de junio de 1997. Quisiera saber si voy a encontrar trabajo. Gracias. Vamos a verlo. Eres muy joven para haber sufrido dos separaciones y haberte dejado manotear. El 016, acordaros, por favor, que lo que parece una tontería hoy es una catástrofe mañana. Si vas a encontrar trabajo, el curso que estás pensando hacer, hazlo, porque te va a desarrollar nuevos campos. Ahí vas a conocer a una compañera que te meterá en otro sitio y dejarás la limpieza. Ana de Luca dice, hola, Carlos, nací el 4 de enero de 1941. ¿Podrías decirme un mensaje de mis guías? Gracias. Sí, lo primero que te dice es que tengas un... Ana, que calmes tu carácter, que no seas tan violenta y que no tomes lo que no debes tomar. Verás que encuentras tu camino. ¿De acuerdo? Eres bastante... Héctor Alejandro dice, hola, Carlos y Álex. Hoy nací el 10 de mayo de 1952 y querré un mensaje de mis guías. Gracias y bendiciones. Bendiciones a ti también. Vamos a ver qué dicen. Madre mía, Héctor. En el amor, caca a la vaca. ¿Vale? Pero eso se va a hacer siempre así porque tienes la letra de nacimiento, a no ser que me llames en privado y podamos deshacerla. El mensaje que te dan es que tengas más confianza en ti mismo, que no te escondas tanto en el armario y que adelante. No hay tiempo para más. Recordad que si queréis seguir haciendo la consulta con Carlos, le podéis pedir consulta particular, personal, al 674-820599 o al 642-372789. Cualquiera de los teléfonos que veis ahí en pantalla. Con el prefijo 34 delante, si llamáis o escribís el WhatsApp desde fuera de España, 0034-34 y el 674-820599 o 642-372789. Carlos, muchas gracias. A vosotros.